¿Qué ibas a decir? No te más nervioso que me interesa. No, no, no estoy muy nervioso del todo. No me pongo yo nervioso, como sé que eso lo vas a arreglar, me da igual. Vas a salir de chulo, tal vez. Ya, ya lo sé, hasta guapo y todo voy a salir. Puedo decir que busco novios y todo eso, a ver si... Ir de él, ir de él. A ver si es que no es momento de hacer un vídeo. ¿Cómo que no? Pero es que no has preguntado nada, que has preguntado. Es que has puesto el vídeo y no has preguntado. Es que quiere que improvise y es que... ¿Y qué va a improvisar esto? Vamos a ver, este trabaja con los gorrinos. No tiene mucho poder de improvisación. Tiene poca conversación. Dice que no mata, que no mata a nadie a los gorrinos fielos. Pero te da cuenta que llevamos un cuarto de hora diciendo tonterías y no has hablado en la incondición de esa hora. No, entonces lo cortas, ¿no? No, no seas tonto. Yo también he sido nuevo y Julio también he sido nuevo y a Israel también. A Israel le tocaban las palmas. Bueno, vamos a ver una cosa. Venga, escúchame. Yo te doy la camisa y soy yo el presidente. Y hablo yo por él. Soy el presidente. Soy muy nuevo. Julio, pero yo no toco loco. En esto soy muy nuevo. En esto. Presidente Julio Martínez, buenas tardes. Buenas tardes a todos los colombaires de Castilla-La Mancha. Estamos en un sitio emblemático, Agramondo. Pero no solamente por ser la sede del último nacional en Castilla-La Mancha. Es la sede donde nació, donde se crió y donde se hizo palomista y además árbitro de primer nivel, Israel Ortega. Nuestro representante en los últimos nacionales a nivel élite, a nivel top. Es un orgullo para nosotros que uno de los mejores palomistas de España tenga su residencia, su sitio, su familia en esta ciudad. ¿Qué ha ocurrido? Que en torno a él hay un núcleo de palomistas. Creo que ahora mismo esta sociedad es una de las más numerosas de Castilla-La Mancha con un ambiente maravilloso. Por eso tengo aquí al presidente de la sociedad que ya os ha hablado antes de lo magnífico que se respira. ¿Qué clima se respira? Está viendo gente de Murcia que son bien recibidos a concursar aquí porque ven algo que no tienen ya en otras comunidades. Son los pueblos. Pueblos como Agramón no existen. Se hizo un nacional, pero es que pronto, seguramente muy pronto, va a haber un campeonato a nivel nacional otra vez. Aunque es un marrón para este club el volver a organizarlo. ¿Por qué? Pues porque es que no hay sitios iguales. Están cercanos, están equidistantes con Valencia, con Murcia, con Andalucía, con la propia Castilla-La Mancha. Son sitios maravillosos y yo estar aquí, eso es una alegría. Porque además no somos río y nos volvemos cuando queremos. Yo hace tres, cuatro años opinaba de una manera y hoy opino de otra. ¿Por qué? Porque no se debe de opinar sin conocer. Y uno tiene que saber pedir perdón. Cuando uno habla de lo que conoce puede hablar con autoridad. Y hoy tengo yo la autoridad que me merece el doble sentido. Ser presidente de Castilla-La Mancha en Los Palomos. Yo no soy Emiliano. Y además el haber estado en Agramón. No hay sitio mejor para practicar la colombicultura junto con otros cinco, seis, siete pueblos de Castilla-La Mancha. Que es un abanico para la competición maravillosa. A Nariz nos escapa Alpera, Pozo Cañada, Ontú, Fuente Álamo, Alcadozo, La Solana, Sierra, Tobarra. Es que tenemos un sitio extraordinario para volar palomas. Es una maravilla. Hoy estamos en Agramón. Nos han invitado. Todo el mundo nos lo hace. Y hemos venido. Vamos a seguir luchando por la Federación de Castilla-La Mancha. Se están cambiando muchas cosas. Estamos intentando buscar una serie fija para todos nosotros. Propiedad de la Federación. Estamos intentando buscar una nueva competición. Unos nuevos árbitros. Unos uniformados, vestidos, que se sepan que son nuestros. Estamos intentando buscar las mejores palomas. Vamos a hacerlo. Vamos a intentarlo. Vamos a intentar hacer una competición verdaderamente importante con contenido. Vamos a intentar subir el número de palomas para el Nacional. Con licencias, de verdad. No de manera falsa. Y yo sé que la Nacional están receptivos a nosotros. Y nos van a escuchar. Porque somos amigos. No somos enemigos. Y así creo que nos deban de tener. Entonces, felicidades a Gramón. Y yo también te diría que hablaras con Israel, que también lo tenemos presente en esta comida. Israel Ortega, nuestro representante arbitral a nivel nacional. El presidente del Comité de Arbitro de la Federación de Castilla-La Mancha. Cuéntanos, hoy estamos en tu pueblo, en el Gramón. Bueno, pues era una cita pendiente que teníamos ya de hace tiempo. Como bien dice Julio, ya ha dicho, aquí al final nos conocemos y cada uno sabemos cómo somos. Y al final la gente buena tenemos que estar juntos. No hay, como habéis visto, no hay ningún tipo de reproche, ni de la afición, ni de nadie. Aquí estamos para seguir haciendo lo que nos gusta, que son los palomos deportivos. Y ya fuera del tema de Agramón y de palomos deportivos, que está muy bien, yo me centro un poco más en el tema arbitraje. El tema arbitraje, hemos mejorado muchísimo, se le está dando oportunidades a árbitros nuevos. Y aquí no se trata de hacer un monopolio de unos pocos, sino de que todos tengamos opciones de llegar a lo más alto y de hacerlo lo mejor posible y de manera profesional. La federación nos ha dotado a todos de un equipo que no teníamos. Ya por lo menos cuando la gente va a una suelta, ve quién es el árbitro. Con nuestra sudadera Mora, que dicen que era de Podemos y tal, pero bueno. Y la mejora, la mejora, bueno, yo no puedo hablar objetivamente, porque tenía cosillas con la anterior directiva y demás. Yo me fui de aquí, como todos sabéis, me fui de Castilla-La Mancha. Me acogieron muy bien, tanto en Murcia como en la comunidad valenciana. Pero al final he vuelto a mi comunidad, que es lo que, vamos, yo lo llevo en la sangre. Como bien decir, es Nacional Gramón, soy castellano manchego y tengo que representar a Castilla-La Mancha. Sabéis que la federación está abierta a todos, no todos los que votaban a Enrique como los que han votado a Julio, como los que pensan diferente. La federación es de todos. Entonces estamos para todos intentando mejorar. Ya sabéis que nuestro teléfono está abierto, siempre hemos estado ahí, aconsejando y seguimos aconsejando. Y el cambio no solamente ya se nota, sino que se va a notar mucho más. Tenemos una federación donde podemos ir y no es la casa de nadie, es nuestra casa, es nuestra federación. Cuando se siente este deporte, cuando se nota, yo estoy muy contento del cambio que hemos dado. Hemos cambiado de cero a cien, ha sido una vuelta a la tortilla, grandísima. No me voy a enrollar mucho más. Como veis, entre Julio, entre la directiva nueva, entre nosotros, entre Agramón, hablo en nombre de todos los socios de Agramón, no hay ningún problema. Sabéis que muchos sí que estáis metiendo por ahí, tirando de, no, es que estos estaban peleados, se han unido por interés. Interés no tenemos ninguno. Julio no cobra un duro de la federación, yo no cobro un duro de la federación, a no ser que sea del arbitraje, porque una cosa es no cobrar por ir a hacer un curso tal y demás, pero dices, no, es que tú estás ahí para arbitrar. Si arbitramos con profesionalidad, todos vamos a tener el puesto que nos ocupa. Nada, yo suelo decir que, por lo menos, que sepa la gente que Agramón y esta sociedad, este club, está con la federación de Castilla-La Mancha para lo que haga falta. Estamos a muerte con ellos, con Julio Martínez, que está aquí a mi derecha, y que sepa que para lo que haga falta estamos aquí. Y nada, decir que este pueblo, gracias a la junta directiva que hay, que somos todos amigos, creo que están saliendo las cosas, pero muy, muy, muy requete bien. Que Agramón es vuestra casa, que aquí podéis venir a participar con Palomos Deportivos. En la temporada, hablad en la temporada un poco. Pero si al final, pero si al final es Sota Caballo y Rey, mirad. Sí, quiero que sepa que estamos con la federación a muerte y que ya se notan los cambios mucho. Pero si es que es un orgullo. Que ya se notan los cambios en la federación. Es un orgullo para Castilla-La Mancha tener gente joven, con iniciativa y con una sola obsesión, hacer colombicultura, hacerla abierta. Y hacerla abierta fuera de Castilla-La Mancha. Que vengan nuestros amigos, nuestros hermanos de Murcia, de Valencia, de Andalucía, que vengan aquí a vernos, que esto era un coto privado de un señor que no quería que viniera gente de fuera porque le podían quitar su pesebre. Que vengan y nos lo quiten, que aquí nada es de nadie, es de todos. Y que se vuelque todo el mundo por la federación de Castilla-La Mancha, que las mejoras ya se notan y van a venir más mejoras. Una de ellas, que es lo que todos queremos, es que nos represente más Palomos en el nacional de Castilla-La Mancha. Esa es una de las importantes. Decir también, decir también a las palabras de Israel. Israel es un árbitro más dentro de la Comunidad de Castilla-La Mancha y arbitrará lo que la Junta Directiva de Castilla-La Mancha considere que debe de arbitrar y cobrará por ese arbitraje como todos los demás árbitros. Pero es que Israel es el presidente del Comité de Árbitros y no cobra absolutamente nada por ello. Y hace cursos gratuitos, desplazamientos, charlas, asesoramiento. No tiene hora ni fecha en el calendario. Y eso no se dice. Y eso lo tenemos en Castilla-La Mancha. Y eso no lo tiene a veces... Bueno, sí lo tienen todos los presidentes de todas las federaciones, que además son amigos de Israel, es gente de gran nivel. Pero quiero decir que estamos a ese nivel, que estamos con gente profesional, pero que no tiene sueldo, que no tiene precio. Y lo digo porque tenemos un empleado federativo que ha demandado a la federación que tiene un buen sueldo, que está trabajando a media jornada y que le parece poco. Y aquí estamos trabajando una legión de gente por cambiar esto y no cobramos nada ni vamos a demandar a nadie. Esa es la diferencia con lo que había y con lo que hay. Gente que apuesta por el deporte y gente que apostaba por un negocio familiar. Es la diferencia. Y el cambio en la federación lo hemos visto. Y el apoyo de Julio con la sociedad de Agramor ha sido plena. Entonces, el presidente se va a hacer la entrega de una pequeña placa a Julio Martínez. Yo quería decirle que Agramor y esta sociedad está con la Federación de Castilla-La Mancha y a muerte. Aquí estamos para lo que te haga falta y te entrego esta placa como representante de esta sociedad como agradecimiento a tu gran labor que estás haciendo para esta federación. Pues, muchas gracias. Me la habéis dado del revés. Yo, gracias a Agramor, perdonadme que venga con esta guisa que parece, vengo con el gerente de la federación, parece que viene Starkey Haas aquí a una serie que había de policías de hace muchos años. Lo agradezco de verdad. Mirad, hace dos, tres años empezamos una guerra injusta con Agramor. No es que habláramos bien ni mal de Agramor. Es que no hablamos con justicia de Agramor. Agramor es un sitio de palomistas, de colombaires. Es un pueblo que es ejemplo en España de cómo se cuida un palomo. Aquí se pueden celebrar 100 concursos y los 100 concursos vuelven los palomos a su casa. Eso a veces no se puede decir en todos los sitios. Y eso es porque es tierra de gente que quiere el palomo. Pediros perdón en aquellas cosas que fui injusto con Agramor. Yo no soy río y el que no es río cuando quiere se vuelve. Cuando quiero me he vuelto. Y me he vuelto a mi tierra, a mi casa, que también es Agramor. Muchas gracias. Y este presidente de la Federación de Castilla-La Mancha, mientras lo sea, Agramor lo llevará en el corazón y estará siempre con nosotros. Gracias a todos. Queríamos tener un detalle también con esta gran casa que es Casa Bartolo porque desinteresadamente llevan dejándonos un campo de vuelo para nuestro uso y disfrute durante, no me acuerdo cuántos años son ya, pero creo que se merecen un detalle y que pasen por aquí los sitios de la Federación de Castilla-La Mancha. ¡Gracias! Y por último, por último, le voy a dar placer un homenaje al presidente del club, que no lo sabe, que lleva dos años a la teleentrega de la playa por presidente. Me la he merecido, me la he merecido. Me da lo que llevo yo pasado. Muchas gracias.